La verdad que es un orgullo y un placer ver nuevamente un aniversario de Dorado. Por ahí para la gente parece algo normal y común que todo el mundo desfile, que pasen todas las distintas instituciones, hasta los particulares, hasta los taxis. Todos quieren pasar, desfilar en nuestro aniversario. Y nosotros estamos acostumbrados a eso, que nuestro aniversario, nuestro desfile dure dos horas, que esto sea una fiesta para todos los eldoradenses. Esto no sucede en otros puntos de la provincia. En los actos que por ahí uno acompaña a algunos municipios donde festejan su aniversario, digamos, son actos cortitos, con algunas entregas, un mini desfile, no lo que hay en Eldorado. Realmente un orgullo pertenecer a esta ciudad, hoy estar en la conducción de la ciudad, formando parte del equipo Norberto Aguirre. Y para nosotros ver el acompañamiento de la gente. Hoy veía en uno de los medios imágenes antiguas de festejos del aniversario de la ciudad de Eldorado, donde también desde mucho tiempo atrás la gente acompañó el festival, la fiesta de Eldorado, digamos, el cumpleaños de Eldorado. Así que la verdad que orgulloso de esta comunidad, felicitarlo porque no solo el acompañamiento, sino el comportamiento, la gente se comporta espectacularmente bien, lo venimos diciendo, la juventud que tenemos, que va a ser el futuro de nuestra ciudad, tiene un comportamiento realmente espectacular, aplaudible. Lo que han demostrado y vienen demostrando año a año en el mes aniversario de la ciudad de Eldorado, realmente es un placer, ¿no? Así que muy contento, muy feliz de que haya terminado este... y que encima lo pudimos hacer en un lugar que es espectacular, como decía el intendente, donde nació la ciudad, en el kilómetro 1, al lado de la vera del río, mirando hacia el río. Un día espectacular, nos acompañó el tiempo, San Pedro, la verdad que un clima ideal, y un lugar que es hermosísimo, ¿no? Y ahora cerrando con este festival, recién inauguramos la placa en honor a Carlos Acuña, un homenaje en vida a un artista que es embajador cultural de la ciudad de Eldorado en todo el mundo, y que es un merecido homenaje a este artista nacido en Eldorado, criado, y que hoy se desarrolló y es conocido en muchos lugares del mundo, ¿no? Así que cerrando un festival artístico espectacular con los cantores del ALBA, muy contento, muy feliz de la verdad. Bueno, el anfiteatro de La Costanera, que ahora lleva entonces, como decías, el nombre de Carlitos Acuña. Exactamente, el anfiteatro que recién se lo... por una ordenanza municipal, se lo designó con el nombre de Carlos Acuña, como te decía, merecido homenaje a un artista en vida que hoy es nuestro embajador cultural.